Sucultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Muy bien, entonces aquí estamos Quedamos con Maurente, Fernando Abel Maurente Quedamos que íbamos a tener una charla hoy a las 5 de la tarde Porque, bueno, ya lo conocen Lo conocen porque todas las semanas colabora Con la historia de algún dirigente líder Que se jugó la vida por la patria Y además, bueno, todos los programas que hizo Maurente ¿Te acordás, Maurente? Buenas tardes Pero, ¿cómo le va? ¿Qué dice una amiga del alma? ¿Cómo estás vos? ¡Qué alegría! ¡Hace tiempo! No, es que siempre nos comunicamos Aparte, la gente te conoce por toda... Me acuerdo que en el 2017, 2018 Hiciste una serie de programas históricos muy interesantes Sí, sí, siempre estamos tratando de utilizar el mejor instrumento que tienen los oprimidos Para conocer a sus opresores Que es la historia La historia en Argentina, la historia universal Todo nos deja Nos dejan profundas enseñanzas, ¿no? Sí Entonces, a mí cuando me dicen que soy historiador Le digo, no, no, yo soy militante No me bajen el precio Claro, claro Claro, sí, sí, sí ¿Sabés qué pasa? Ya viene Abelardo Ramos y decía Miren, dice Cuando saco un libro de historia Dice, ha, hace política con la historia Ahora, cuando me presento como militante político Me dice, oh, llegó el historiador El asunto era bajarle el precio Como vos dijiste El asunto era bajarle el precio Claro, así es Bueno, yo te, en serio, te agradezco enormemente Que siempre te pueda contar con este espacio Para toda la gente que te sigue Eso Que te respeta Sí Es FM Barrial Sí Vos sabés que yo te quiero muchísimo Y creo que más que decírtelo Se demuestra con que, bueno Sabés Lo que dicen los amigos Sabés que podés contar conmigo, ¿no? Sí, sí Y yo sí puedo contar con vos Sí, señor Sí Muchas gracias Igualmente Pero, este El tema es que Yo considero que Por la radio Barrial, comunitaria Tienen que salir los amigos Todos los amigos Pero sobre todo lo tuyo Va a enseñar No enseñar como un maestro Al alumno Como un maestrito de escuela Sino Es una orientación Que nos hace sentirnos Parte de una humanidad, ¿no? Porque es una orientación histórica Nacional Pero internacional Nacional por Por las anécdotas Pero internacional Por las causas Y las consecuencias, ¿no? Sí Este Creo que decía Homero Manzi Conocido Bueno, Homero Manzioni Este Que era militante de Forja Junto con Jauretche, ¿no? Sí Y que encontré La mejor definición De izquierda nacional, ¿no? Ajá Él decía Soy nacional Pero no nacionalista Claro Soy universal Pero no universalista Claro, claro O sea que Bueno, lo que intentamos Dar desde nuestro punto de vista Sí es Algo que Una corriente Que no empezó con Abelardo Ramos Empezó mucho antes A principios de siglo Con Manuel Lugarte Ajá Que recorrió Territorio enemigo Porque estaba en manos De los norteamericanos En 1911 En 1913 Señalando Sí Este La importancia De la unidad bolivariano San Martiniana Claro Sí Se adelantó casi No sé Este Un siglo Al comandante Chávez Bien Bueno Te cuento algo Del sábado Lo que va a pasar Sí ¿Qué va a pasar el sábado? Mirá El sábado Voy a dar una Conferencia Sí Este Por Por Zoom Sí Espero saber entrar Porque Hice Ya hice lío Varias veces Pero bueno Este Logré entrar En la Conferencia Esta forma Parte Sí De un ciclo De formación De los trabajadores De los militantes Políticos Sindicales Y esto Tiene que ver Con una Determinación Con una Conclusión A la que Abordó El sexto Congreso Nacional Del frente Multisectorial 21F Ajá Donde Se llevó a la Conclusión De que era el momento De que los trabajadores Además De ser La Columna vertebral Del movimiento Del movimiento Nacional Sea en conducción Así es Y para eso Dijo muy bien El compatriota Gustavo Vera Un gran amigo Un gran amigo De la izquierda Nacional También Este Que a partir De ahora Los trabajadores Que están Haciendo Política Partidaria Desde el 21F Porque tenemos Senadores Provinciales Diputados Provinciales Y hasta Tenemos un Municipio Del 21F Sí En Marilas Argentinas Pero no de Acá no más Sino de Córdoba Y entonces Sí En Córdoba Hay un Municipio Que ganamos Estamos luchando Contra La Este Esta Empresa Que hace Semillas Sí Este Monsanto 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 Nos enfrentamos A Monsanto Y le ganamos Muy bien Y ganamos Las elecciones En el municipio El intendente Es un joven Militante Del 21F Qué grande Son cosas que En general No se sabe No No lo sabía ¿Cómo? Perdón Perdón No lo sabía No, no, no Claro No hay Este Qué pasa Que Una de las cosas Que hace el sistema Es Este Lingunea Ocultar En principio Sí Las cosas Que Que hacen Los que Los que luchan Digamos ¿No? Este Y Y bueno Este El 21F Sí ha avanzado Políticamente En este Sexto Congreso Y ya Existe La decisión Política De transformarnos En el partido 21F Muy bien Para que los Trabajadores No sean Convidados De piedra En los gobiernos Seguro Seguro El verdadero Partido Obrero Así es Temblanta Mira Hacete otra cirugía Sí Estás preocupada Sí Porque para ir a lo de Mirta LeGrand Bien Bueno Saludos Este Yo me llamo Maurente No me No me pongo Nombres Que no son Los mías Pero bueno Vos tenés Tu nombre De guerra Está bien Hacé tu vida Altamira Saludos Cosa del caño Que bien No pero Realmente Realmente Sí Es el Es el objetivo Histórico El partido Obrero El partido De los trabajadores Que Sí Que siempre Siempre Este Se Se logró Y después Bueno Por todo Todo el ataque Se dividió Se fracturó Se Se fue Se fue Por otro camino Porque es una herramienta Tan poderosa Que hay que destruirla El capitalismo Tiene que destruirla Pero realmente Sí Te cuento algo Dale Sí Sí Desde 1946 Los trabajadores Peronistas No tenían Su propio partido Claro En junio 1946 El presidente Perón Por un Radio Desde un Radiograma Porque viste Como él era Militar Este Pasa A retiro A los dos Partidos Políticos Sí Que Este Permitieron La cobertura Electoral Por la cual Él fue Presidente O sea La unión Cívica Radical Sí Junta Trabajadora Donde estaban Los radicales Y los Jauretianos Y los Forjistas Sí Y el partido Laborista Partido Laborista Sí Este Un partido De trabajadores Muy interesante Leer su estatuto Sí Bueno Yo Me encanta El tema Esto del Movimiento Obrero La historia Y bueno Este Digamos El Este Este sábado A las Cinco De la tarde Voy a Dar A exponer Sí Acerca De Un Es un ciclo Que se llama El Movimiento Obrero En la Argentina Que va Desde Los Orígenes De la clase Trabajadora Hasta 1945 Quiero Hacer Un paréntesis Yo Formo Parte Sí De ese Ciclo De formación Con Sí Este Otros Este Grandes Compañeros Sí Este El Sábado 16 de Agosto O sea Un Sábado Después De mi Exposición Va A hablar Acerca Del Movimiento Sindical 1945 1955 Un Gran amigo Pero amigo En serio Secretario General De la CTA Son oeste El compañero Gustavo Zapata Ajá El periodo Que va Entre 1955 Y 1982 Va a ser abordado Por otro Gran amigo Meditante Ajá Y cerrando Y cerrando Cerrando El cierre Lo hace Una compañera Una mujer Simena Ratoni Que va a hablar De los desafíos De la clase Trabajadora Desde Desde 1983 Hasta hoy Muy bien Es militante De la CTA También Y secretaria General Del 21F Muy bien Si Muy bien Me alegro O sea Una mujer Una militante De la Agrupación La Alameda Si La que Representa Es Como secretaria General Al Comité Nacional Federal Del 21F Que integran 12 compañeros De todas Partes Del país Muy bien Bien Ahora Si me permitiste Cuento un poquito Si Este La Característica De mi exposición Dale Si tenemos Si me das Un minuto Vale Te doy varios Muchos No, no, no No Este Los que quieras No, me tengo que desayunar Ah, no Pero Coca-Cola Coca-Cola me paga A mí Ah, bueno Perdón Este Entonces hablamos Cinco horas Bien El Movimiento Obrero Argentino Habitualmente Quienes se ocupan Los historiadores Que se ocupan Del Movimiento Obrero De la historia Del Movimiento Obrero Hablan de dos vertientes En Argentina Los que yo llamo Los que bajaron Del barco O sea Los inmigrantes Maravillosos Anarquistas Y socialistas Toda la tradición Toda la tradición Sí Y los que yo llamo Bajaron Del colectivo Y del tren O sea La aluvión zoológico De los negritos Melonistas Sí En los años Del 30 Y 5 Al 45 Así es Bien Yo tengo que hablar Hasta ahí Pero La izquierda Nacional San Martiniana Como Revisionista Hace Una observación Y es que La clase Trabajadora En nuestro país No comienza Con la huelga De los tipógrafos De 1878 Comienza Con los que Bajaron Del caballo Y vos me dirás ¿Cómo es eso? Sí Sí En 1815 Los estancieros Los terratenientes De la provincia De Buenos Aires Especialmente Presionan Al Comodoro Pi De aquella época A los jueces De aquella época Para que Declaren La ley De vagos Y mal entretenidos Sí Sí Recuerdo Sí Bien Y aparece La primer industria En el Río de la Plata Y digo Río de la Plata Porque Es No solamente La Argentina Sino la banda oriental La mal llamada República del Uruguay La banda oriental De Artigas Sí Sí Y aparece Lo que se llama El Saladero Claro Y había En 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 18 En 1820 Había como 30.000 Gauchos Que fueron Obligados Por esta ley A incorporarse A la estancia Que de colonial Vas a ser Estancia Capitalista O entrabas En la estancia O te mandaban Al Fortín En la frontera Y ahí Tenías una muerte Segura Porque el Fortín Eran dos palos Con una choza Y bancate El malón Ajá Bien La izquierda Nacional San Martiniana Va a hacer Ese aporte Al movimiento Obrero Vamos a hablar También Que el origen De la clase Trabajadora No empieza Con los que bajaron Del barco O sea En 1878 Me parece Me parece Una Este Un aporte Importantísimo Porque Para nosotros Siempre El coloniaje Viene Desde muy Para el bien Y para el mal Siempre somos Colonia Bueno Este De eso Se trata El revisionismo Tenemos Que revisar Si Este Nuestros Orígenes Claro La propia Historia Inclusive Escrita Por los Revisionistas Que señalan Que El origen De la clase Trabajadora Empieza Con los Timógrafos Con la Huelga De los Timógrafos Que no fue La primer Huelga Del país La primer Huelga Del país Tuvo Lugar En 1868 Fue Fue Una Huelga Que no fue Del país Fue La Solidaridad De los Trabajadores Correntinos Que trabajaban En los Astilleros Con Nuestros Hermanos Agredidos En ese Momento Por la Guerra De la Cuádruple Infamea Se Negaron A Construir Barcos Que Sirvieran A Los Opresores Yo Digo De la Cuádruple Infamia Porque También Desde el Punto De vista Del Revisionismo San Martiniano Hacemos Un Aporte Claro Porque Siempre Se Con La Triple Y Gran Bretaña Que Financió La Guerra Claro Claro Entonces Este Loquito Que Está Hablando Dice No Bueno No es Guerra De la Triple Alianza De la Cuádruple Alianza Seguro Que Vamos A dejar A Inglaterra Que Siempre Caiga Parado No Son Los Responsables Del Genocidio Junto Con Mitre De 900 Mil Hermanos Guaraníes Tremendo Así Que Bueno Ese Es Por Supuesto Que Hay Más Datos Y Más Cosas Estudiendo Es Muy Interesante Muy Interesante La Visión Muy Interesante El Punto De Vista Muy Interesante Si Vos Sabés Que Felipe Piña A Quien Yo Llamo Felipe Trompada Señala Precisamente Esa huelga De 1868 Si O sea De los Constructores De los Trabajadores Constructores De barco Pero Pero no Señala Si Que fue Una huelga De la patria Grande Porque No había Argentina En aquella Época Claro Éramos Todo Uno Y Entonces No fue Una huelga De los Atilleros Correntinos Argentinos Cosa que Obviamente Felipe Piña Tiene un Pensamiento Liberal Este Alejado Del Pensamiento De la izquierda Nacional Y Obviamente De la izquierda Nacional San Martíniana Así que Bueno Este Yo invito A todos Aquellos Que Me quieran Acompañar Y Este Si Yo después Te mando Si La Los códigos Para entrar En la Plataforma Zoom De este Sábado Si Si Como no Como no En 45 Minutos Vamos a Tratar De Contar Inclusive Muy bien Los Vamos a Hablar De los Anarquistas Del quinto Y del Noveno Congreso Muy bien Si Del Partido Socialista De Juan B. Justo Si Y De la Revolución Del 4 de Junio De 43 Que Generó Sus Coroneles Desazonsados Si Si Se pusieron Al hombro A la clase Trabajadora Y Desde Ahí A partir De ahí Se generó El 17 De octubre El 45 De Juan La izquierda Nacional La izquierda Nacional Y los Compañeros Este De la Cuarta Internacional Posadista Participaron Activamente Ese 17 De octubre Me acuerdo Somos Hermanos Del Peronismo Así es Así es Así es No puedo dejar Afuera A estos Compañeros Te lo agradezco Te lo agradezco Te lo agradezco Yo lo Te lo agradezco Sí Sí Así que La Para Hacer la Revolución Primero hay que Empezar por uno Y cómo se Empieza Diciendo la Verdad La verdad Que me Causas una Sorpresa Muy Emocionante Muchas Gracias Sí Mi maestro Decía que Cuando uno Emociona Es porque Uno está Hablando Desde el Corazón Seguro Va Directo Al Corazón Lo Sentí En el Corazón Sí Así es Bien Bueno Betty Esto No sé Si Este Si Es Interesante Y creo Que Que Sí Para Todos Que Nos Están Escuchando Cómo Vamos A Hacer Con 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 Esa Riqueza Y Con Centración De Historia Del Sábado Cómo Vamos A Hacer Cómo Supongo Que se Va a Grabar Pero Es un Registro Muy Concentrado Es un Registro Para Seguir Conversando Y Charlando Y Y Revisando Y Discutiendo Durante Mucho Tiempo Bueno Yo Realmente Agradezco A quienes Me dieron La oportunidad De Formar Parte De Este Ciclo Este Sí Y Precisamente El Fundamento Fue Maurente Elegimos El Izquierdo Nacional Porque Si elegimos A un Marxista Clásico No nos Va a Contar Lo Que Nos Contas Vos Seguro Pero eso Lo saben Ya se está Sabiendo Me alegra También Que Haya Actualización En Todos Los Compañeros Porque Hay Compañeros Honestos Que Están Desactualizados No No Es decir Se Equivocan Porque Están Desactualizados Porque Han Han Sido Engañados Porque Todo Es Una Hablan De Las Fake News Siempre Fue La Fake News Siempre Las Noticias Se Dieron Al Revés O Como Vos Decir Se Ningunearon O Se Exaltaron Aspectos Que No Servían Es decir La Confusión Es El Instrumento Para La Dominación Mira La Mayor Confusión Es Llamarle Fake News Bueno También Está mal No Las Noticias Falsas Exacto Si Yo No Sé Por Qué Si Todo El Mundo Dice Ok Yo Digo Visto Bueno No La Banda Por El Pensamiento Nacional Es Palabra Por Palabra Claro Claro Ese El Tema Si Entonces Si Queremos Realmente Hacer Una Revolución Nuestra Una Revolución San Martiniana Bueno Yo Una Otra De Mis Locuras Fue Haber Planteado En Un Programa De Radio Que Se Quedaron Todos Estamos En La Marcha La Revolución San Martiniana Ah si No me digas Si Vamos a Instalar Si La República San Martiniana De Argentina De la Mena Que existe La República Bolivariana De Venezuela Por Que no Que sea Una República San Martiniana Seguro 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 Bien Muy Bien Bueno Te dejo Pensando Te mando Un Abrazote Si Yo También Saludos De Mi Nieto Que Te Ama Yo Bueno Mira Yo lo Admiro Tanto Así Que Lo Voy A Sumar A Mis Nietos Son Este Realmente Tengo Tengo Realmente Una Gran Admiración Por Esta Generación Tengo Una Gran Admiración Por Estos Seres Que Han Evolucionado Tanto Mucho Más De Lo Que De Las Diferencias Que Hay Siempre Entre Las Generaciones Han Evolucionado Tanto Tanto Tienen Una Comprensión Me Parece Que Estamos En Las Puertas De Vivir Una Sociedad Fraterna Y Justa Me Parece Que Nos Estamos Acer De Eso Se Trata Si Y Pablo es Este Bueno Perdón Me Lo Había Todo Yo Escuché Yo Escucho La Admiración Que Te Tiene Y La Admiración Que Tiene Por Todo Lo Que Vos Le Transmitiste De De Nuestros Héroes De Nuestros De Nuestros Ejemplos Históricos Realmente Este Y Es Muy Joven Muy Joven 14 Años Si La Primera Observación Que le hice En su vida Si Que lo Tomó Este Me dice Abuelo Sos Famoso No No Le digo No me digas eso Porque te echo De casa Soy Respetado No Famoso Es Un Divino Viste Y ahora me dice Abuelo Si que soy Respetado Bueno Querido Te mandamos El programa Este Yo Este Esto Lo voy a pasar Todos los días Hasta el Sábado Pero queda Muy poco Queda nada más Que jueves Y viernes Porque Hoy es jueves Si Si Bueno Pero Bueno Si vos Me enviás Una copia Si Esta noche Si me mandás Una copia También lo distribuimos Nosotros Bueno Bueno Ya mismo Te lo mando Por correo Ya mismo Te lo mando Por correo Como hacemos Siempre Un besote Enorme Te quiero mucho Cuidate Un abrazo Un abrazo Que el sábado La verdad Este Hay que tener Hay que abrir Bien Los oídos El cerebro Y el corazón Para semejante De acontecimiento Bueno Que estés bien Bueno Muchas gracias Saludos Un abrazo A Pablo Hasta luego Bueno Hemos compartido Este Aparte de una noticia Impresionante Este Esta reunión ¿No? Que va a ser Este Sábado próximo Por Zoom Me va a dar Los links No sé Cómo se llaman Este Los códigos Para que La gente Y yo también Podamos meternos En este Zoom Realmente importante FM Barreal Comunitaria Si Lo estás Escuchando Por www.fmbarrealcomunitaria.com O por la aplicación Simple Radio Y por otras aplicaciones Como Streama Que están tomando Esta señal Que están tomando